Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro aquí en este momento llegando de nuestra iglesia local y en el día de hoy por la mañana tuve la oportunidad de mencionar un poco sobre el concepto de la guerra espiritual y hablaba de la batalla en el tema en la que la iglesia participa y donde están involucrados Satanás y sus demonios. Hay dos extremos en cuanto a esta realidad que me preocupan. Por un lado, aquellos que llevan la batalla espiritual casi como a ser la esencia de su vida, como si todo se tratase de batallar contra demonios, pero también me preocupa mucho el otro extremo, el extremo que parece y considera como que Satanás no existe, como si Satanás no fuese real. Pero cuando nosotros vemos las escrituras, por ejemplo, vemos a Pablo decir cosas como que deberíamos revestirnos de toda la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Pablo dice para que podáis resistir firmes las insidias del diablo, para que podáis estar firmes ante los ataques del maligno, porque nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por otro lado, ayer mencionaba el tema de airados, pero no peguéis, no de no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo ni veis lugar al diablo. Por otro lado, la Biblia dice el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y vemos textos que incluso afirman. Bueno, tened cuidado para que Satanás nos tome ventaja, dice un pasaje, pues conocéis sus maquinaciones. Yo quiero hacer con este vídeo dos cosas. En primer lugar, me gustaría recomendarte un libro que si lo puedes buscar, conseguir y lo puedes leer, creo que va a edificar mucho tu vida. Se llama Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Y cuando leas ese libro, te darás cuenta que te va a mantener apercibido de muchas cosas. Pero número dos, entender que existen momentos en los que podemos ser totalmente irresponsables y permitir que de alguna manera Satanás tome ventaja. Sabemos que Satanás no puede quitarnos nuestra salvación, que Satanás no puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Estamos seguros. También la Biblia dice aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Pero sabemos que Satanás puede poner tropiezos, puede lanzar sus insidias, puede usar sus artimañas para que nosotros de manera irresponsable, pues tropecemos, pues hagamos lo que no debemos hacer. Claro que la obra será nuestra, pero él es una parte activa en esta historia. No podemos culparle de las cosas que hacemos nosotros, pero él va a estar ahí encantado de ir ganando ventaja cuando se le dé la oportunidad. Por eso la Biblia habla cosas como resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo sometiéndonos a la palabra de Dios, velando en todo tiempo con una vida constante de oración y sobre todo no siendo irresponsables con nuestra disciplina espiritual y nuestras obligaciones? Cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a dejar de lado el cuidado de nuestra esposa a nivel espiritual. Cuando empezamos a dejar de lado nuestro rol como mujer y empezamos a faltar al respeto a nuestro marido. Esas cosas, como siempre diré, son tierra fértil para las semillas del diablo. Así que hoy hago este vídeo para recordarte que la guerra espiritual es real, que si tú eres cristiano, estás seguro en Dios. Estás seguro, pero tu irresponsabilidad puede dejar una tierra fértil para que Satanás siembre cositas. Él no puede quitarte la salvación, pero puede hacer que hayan cosas que hagan de tu vida, de este lado de la eternidad, una vida un poco más miserable en el sentido de que te lleve, te ponga tropiezos, te ponga cosas en el camino que tú por irresponsable des lugar y acabes entonces perdiendo gozo, perdiendo paz. Así que estate velando en todo tiempo. Nuestro adversario es real. Estamos seguros en Dios, pero hay una cosa cierta. También somos responsables de mantenernos velando, de resistir al diablo, de no dar lugar y sobre todo no dejar que tome ventaja, pues conocemos sus maquinaciones. Así que, amado hermano, guárdate hoy este consejo, compártelo con más amigos, vela en oración, firme en tu palabra, en la palabra de Dios y cumpliendo cada día con aquello que Dios manda. No hay mejor manera de resistir al diablo que obedecer lo que Dios dice que debemos hacer. En Cristo estamos seguros. Así que aferrémonos a Dios, a su palabra y entonces estaremos tranquilos y gozosos sin dar pie ni lugar al enemigo de nuestras almas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.